Gloriosos Servicios de Acción de Gracias a Dios Gloriosos Servicios de Acción de Gracias a Dios En Iglesia Evangélica del Príncipe de Paz Del Cantón Chulumal II, Chichicastenango A realizarse Este 29 de Enero 2024 En los horarios Primer Servicio De 9 de la mañana a 12 del mediodía Agradecimiento a Dios Por los 48 años de fundación de la Oga Segundo Servicio De 1.30 a 4.30 de la tarde Tarde de Alabanza Y Gratitud a Dios Por los 10 años de Ministerio Pastoral De los Pastores Jeremia Astirikis Chitik Y Candelaria León Asimismo, Agradecimiento por toda la familia Y la Gran Clausura De 6 de la tarde a 10 de la noche Agradecimiento a Dios por todos los ministerios Que sirven en la obra del Señor En este magno evento participan En la Alabanza Wainer Rodríguez Y su grupo Alabanzas en el Cielo Llegando a Dios A consolar mi corazón Cantante Daniel Tecú Solistas Maybe Amarili Sistú Está confiado en Cristo Mi vida Mi vida está No puedes perder Una invitación especial para todos los amigos Vecinos Costumbres Y demás denominaciones Habrá alimentación para todos los presentes La bienvenida Por la familia pastoral Y todo el cuerpo oficial No faltes Te esperamos Te esperamos Ahora mi alma Se llena de gozo Porque tu palabra La bienvenida La bienvenida La bienvenida